Esta es la cumbia que nace del corazón Para ti mi amor Los puntos de amor Ya me voy, me estoy yendo Lejos, muy lejos mi vida Pero te juro amorcito No olvidaré tu cariño Ya me voy, me estoy yendo Lejos, muy lejos mi vida No quiero que mi partida Lloras por este cariño No llores, no llores mi amor Volveré a tu lado No llores, no llores mi amor Te amaré para siempre No llores, no llores mi amor Volveré a tu lado No llores, no llores mi amor Te amaré para siempre No llores mi amor Sin llorar, sin llorar, sin llorar Sílveme lleno, sílveme lleno Sílveme lleno, sílveme lleno No llores, no llores mi amor No llores mi amor No llores mi amor Como dice, como dice Ya me voy, me estoy yendo Lejos, muy lejos mi vida Pero te juro amorcito No olvidaré de tu cariño Ya me volví, me estoy yendo Lejos, muy lejos, mi vida No quiero que en mi partida Lloras, no eres tu cariño No llores, no llores, mi amor Volveré a tu lado No llores, no llores, mi amor Te amaré para siempre No llores, no llores, mi amor Volveré a tu lado No llores, no llores, mi amor Te amaré para siempre No importa donde estés, mi amor Yo me seguiré amando No llores, no llores, mi amor Volveré a tu lado No llores, no llores, mi amor Te amaré para siempre No llores, no llores, mi amor Volveré a tu lado No llores, no llores, mi amor Te amaré para siempre Chupa rápido, chupa rápido, chupa rápido ¡Muy, muer, muer me Mué, 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 mué ¡Muy, mué, mué Y corri, mué Y conozco récord! ¡Nuri acá, Perú! Baila chica, sigue bailando los puntos